Hola que tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Atenea Espiritual Yo soy Estibia y estoy aquí compartiendo contigo este video mis queridos amigos de Virgo y amigas de Virgo Vamos a compartirte este video, vamos a ver como están las energías para este mes de agosto 2019 ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué predicciones vienen de las energías? ¿Cómo va a estar fluyendo? ¿Qué consejos debo tomar en cuenta para el amor? Para la relación con la que esté casado, casada, soltera, soltero, viudo, viuda, divorciado, busco el amor, no tengo pareja, lo quiero encontrar Los chicos jóvenes, menores de 20 años también para ustedes ¿Qué aspectos de tomar en cuenta es para todos? Vamos a tener dos lecturas para los hombres y para las mujeres, esto es importante porque cada quien tiene su vibración, cada quien tiene su energía Y acuérdate que este video es exclusivamente así, compartiéndote las energías para cada uno de ustedes Y ya me dirijo con ustedes y dependiendo lo que nos esté marcando porque yo sé que les gusta así Y por eso se los hago, yo saben que los complazco, me gusta darte lo mejor siempre de nosotros por parte de Centro Atenea Espiritual Y yo, Estibia, que compartirte las energías del amor ¿Qué debo de tomar en cuenta para que fluya mejor mi relación? ¿O qué me vienen a decir? ¿Cómo voy a andar yo energéticamente? ¿Voy a traer el amor? ¿Qué va a pasar conmigo este mes de agosto? ¿Cómo mejor la relación que tengo si estoy casada con mi persona especial? Muy bien Sin prejuicios, sin nada, es tu persona especial Nosotros así te respetamos, así manejamos las energías de tu persona especial Tú ya lo aplicas a tu caso dependiendo la relación que tengas Muy bien Para todos los virgos, vamos a ver cómo están fluyendo sus energías este mes de agosto Aquí en el canal hay más videos del amor que puedes ir a ver, puedes ir a checar De acuerdo a tu solo una ascendente también lo puedes ir a revisar Y que te pueden dar también otro consejo de tus guías Y nuestros ángeles guardianes que están aquí por el creador Puedes checarlo También te recuerdo que esa es una lectura general Puede que todo lo que digamos aquí resuene Si no, déjalo pasar, ya venga otro video Para ti que fluya exactamente de acuerdo a tus energías El universo ya sabe para quién es este video Ya ustedes me van a compartir sus experiencias, sus comentarios aquí en este video Me lo dejas y ya yo te lo voy a leer y te voy a responder Muy bien, ¿cómo están las energías chicos de Virgo? Bueno, para algunos ustedes van a andar de aventura Este mes va a ser muy activo para ustedes, mis amigos de Virgo Van a andar en aventura, fluyendo a nuevos caminos, nuevos horizontes Viajando, moviéndose y van a conocer ahí a otras personas Que les va a dar alegría, les va a dar felicidad Esto es lo que tenemos Va a ser una relación que van a conocer de encanto, de felicidad Igual ya la tienes, va a haber esa chispa de resurgir la relación De poder otra vez avanzar en la relación con mi persona especial Que vuelva a renacer, que vuelva a tener ese Esa llama de colores, de magia, de energía Que me conectaba y que hacía que estuviera tan intensa esta relación De nuevo viene a resurgir con ustedes Para que vivan todo con tu persona especial Igual, les que no tienen pareja Déjense llevar como los niños Inocentes Dejen las expectativas Y fluyan hacia el amor Que tienen ahora un camino para ir Un avance energéticamente Que se abran sus caminos Vamos a fluir a partir de este momento En la energía de lo que yo quiero que esté en mi vida Voy a dejar de lado lo que me ha bloqueado Y voy a avanzar hacia eso Que yo quiero tener a mi vida Que fluya la energía de otra manera Hay avances Pero depende Como tú los quieras tomar Si los tomas con limitaciones Así van a estar Si los tomas abiertos y sin expectativas Como un niño inocente Así va a ser el amor que vas a encontrar La verdad que es maravilloso El abrirnos a esta posibilidad Que fluya el amor A mi vida Nuevamente Si tengo una relación tormentosa Que es lo que me están diciendo De algunos de ustedes Que no está Fluyendo como yo quiero Bueno Es momento de parar Hacer un análisis Hacia adentro Para decidir Qué es lo que quiero hacer Con mi vida Hacia dónde quiero ir Hacia dónde quiero avanzar Qué es lo que quiero Seguir pasando por lo mismo Estar como una relación Así como que Hoy sí Mañana no De repente Todo está bien De repente Está el bloqueo No hay avance Me siento limitado ¿Qué pasa, virus? ¿Tienes una relación De mucho celos? ¿Tu persona es insegura Y está sufriendo también por esto? Y a veces Quieres escapar Quieres irte Sientes una carga Te desesperas Eso es lo que veo en ti Mis amigos de Virgo Para alguno de ustedes Y aplícalo en tu caso Yo te estoy diciendo Lo que estoy viendo Yo creo que El amor Se debe recibir plenamente Pero sin ataduras Sin imitaciones El poder avanzar juntos Como compañeros Como complemento No como algo Que me impide avanzar Un obstáculo A mi lado Voy a fluir en el amor De la manera Que yo quiero que fluya El amor A mi vida Me voy a abrir A estas posibilidades Y voy a dejar Las cosas que no me funcionan Para que avance Viviendo la aventura Del amor Con esa intensidad Chicos de 20 años Menores de 20 años Vívanla Pero Con cuidado Conociendo Claro Hay que conocer personas Y todo Ir a nuevos lugares Fiestas Divertirme Felices Pero con medida Para que ustedes No se vean Después bloqueados En una parte De su vida Y ya no puedan Seguir sus objetivos Y sus metas Cuidado con los embarazos Los chicos menores De 20 años Después Ya no pueden Continuar sus estudios Y todo Todo con medida Y todo con control Pueden salir adelante Y disfrutar De ese amor De esa chispa De esa alegría Y esa felicidad En su vida Muy bien Vámonos con las mujeres ¿Qué nos marca? Aquí ¿Qué situaciones Estoy viviendo? ¿Qué me hace sentirme Como dos personas Que me limitan? ¿Qué me bloquean? De repente Me siento en un estado Y de repente Me siento en otro estado De repente Estoy feliz Contenta y alegre Y de repente Ya no quiero estar aquí Me quiero escapar Me quiero ir ¿Qué es lo que siento? ¿Qué veo? ¿Qué vivo? Que digo Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo esto? ¿Qué es lo que pasa En mi vida? Hay estados Que te hacen ser vulnerable O vives una relación Que te hacen sentirte así O la vida misma Te ha tratado De esa manera Y te sientes A veces indefensa Y eso hace Que te sientas Con nostalgia Con tristeza Quisieras que la vida Fluya Y que el amor Fluya Eso es lo que quisieras Pero una Manera Sincera Honesta Que sean las cosas Que en realidad La persona Sienta Y que te las muestre Eso es lo que te hace A veces dudar Y dices Bueno, ya no entiendo De repente es esto Y de repente es el otro Y es ahí donde te estás ahí Que ya no sabes Ni para dónde Dónde ir Dónde jalar Dónde moverte Y es ahí los estados Que puedo tener Emocionales Variantes La pregunta es ¿Hasta cuándo Voy a permitir Que esto Se me esté dando En mi vida? Esas inseguridades Esas angustias Estarlas pasando Las tristezas Yo creo que Si están pasando Es porque yo lo permito Hay que ser un alto En mi vida Y saber qué es lo que quiero Qué es Lo que necesito Para mi vida Y qué es Lo que voy a permitir Que siga pasando En mi vida Mientras yo no haga eso Voy a estar ahí Viviendo Varios estados de ánimo Que van a estar variables Y que esto Me va a afectar Energéticamente Me va mermando Mi energía Y mi salud Vamos a trabajar En ello Chicas y chicos Quitar todo eso Que me limita Que me bloquea Para que fluya La nueva energía Mujeres Y hombres Trabajen en lo que Hemos mencionado En este momento De sus energías Para ahora Para este mes de agosto Cómo van a andar Vibrando Y cómo se van a andar Sintiendo Traten de sanar Todo esto Liberar Bueno Para los hombres De Virgo Para los hombres De Virgo Bueno Vienen aquí Actividades Muy importantes Para algunos de ustedes Va a haber boda Chicos de Virgo Y me avisan Me mandan fotos De las nuevas energías De su persona especial Renovación de votos También Algunos de ustedes Porque realmente Están viviendo el amor Intensamente Y eso es feliz También me mandan Sus fotos Para los que viven Renovaciones de votos Y todo esto Porque tienen familia Y quieren ya Formalizar su relación Un compromiso Bueno ya Me dicen ahí Me comparten Bueno ¿Qué vemos? ¿Qué va a haber Para algunos de ustedes ya? Relación ya más formal Ya con un compromiso Igual A lo mejor Este mes O este año No es la boda En un próximo año Pero bueno Ya para ustedes Se van a establecer Ya compromiso ¿Qué quiere decir? Me voy a comprometer Con la relación Saber qué es lo que quiero En realidad Saber hacia dónde Voy a ir ya En mi vida Porque a lo mejor Ya me cansé De estar así Pues de aquí para allá Sin algo estable Sólido Que no tengo algo Que yo quisiera Que me complemente Plenamente Bueno Para ustedes Algunos Ya lo van a encontrar Van a saber Qué es lo que quieren En su vida Y van a tener ya Una relación formal En su vida La verdad que es maravillosa Que te comprometas Que digas Sabes que esto es lo que quiero Para mí Y lucho por ello Y el resultado Es una familia feliz Porque es una relación Que se está formando Con amor Una relación plena Y saludable Con todos los consejos Que hemos dado Y con muchos videos De amor Que tenemos aquí En el canal De Centro de Coner Espiritual Ve a verlos Y te van a ayudar Muy bien Para ustedes Es un compromiso Es una unión Es un Festejo El ya Tener Una vida Definida Que es lo que quiero Para mí Y que es lo que quiero Para mi persona especial Y que esta persona especial También Trabaje en sí misma Y que se Impregne Entonces Energía del amor Para que también vibre Y tengan Esos hijos maravillosos Y ese hogar Y esa familia Que ustedes tanto Se merecen Ser felices Claro que sí Y para las chicas Que tenemos Bueno Tenemos consejo Y guía De alguien Que ustedes Van a escuchar Porque algo Necesitan trabajar Necesitan liberarse De esas Preocupaciones Y tensiones De cosas que no funcionan Entonces ustedes Necesitan conectarse A su ser supremo A recibir guía divina De sus propios guías espirituales Alguien Un maestro Que les va a dar Una guía Puede ser En sueño Puede ser Meditación O puede ser Alguien físico Física Mente Encarnado Algún guía Algún terapeuta O algo que les vaya a guiar Sobre alguna situación Que ustedes Es un conflicto emocional Que están viviendo Relacionado con tu pareja Que no te deja avanzar Por eso son Los estados cambiantes De situaciones Que te hacen dudar Que situaciones Que no entiendes Y no comprendes Que te hace En relación Al amor Tu pareja O en la vida misma En relación De algún otro aspecto Que te esté dando ahí Vueltas Bueno Es importante Escuchar a alguien Que nos pueda guiar Que nos pueda aconsejar De ver la vida Desde otro punto de vista Analizarla Y tomar mis decisiones Que es lo más importante Lo que yo quiero hacer En mi vida Decido yo Por mí Y para mí Por mi propio beneficio Voy a pedir Voy a pedir esta guía Este consejo De alguna situación Que me impide Avanzar Eso sigue sencillo Para otras personas Igual también Hay un compromiso Y hay una bendición Un casamiento Para alguna de ustedes Mis amigas Virgo Viene el boda Reserva Reserva esos conflictos Que tienen Esas dudas Estas inseguridades Para que sean felices Que esa es la finalidad De estarte compartiendo De esta lectura Vamos a desbloquearnos Esta parte de nosotros Para poder avanzar Que fluyan las energías De otra manera Y llegue a esta felicidad Plena con mi persona Especial Si no la tengo Que venga Y que llegue también Esa persona especial A mi vida Claro que te mereces Tener a alguien a tu lado Deja de decir que no Muchos de ustedes Me dicen No quiero No me importa Ya no necesito Claro que necesitamos Ser amados Que llegue tu persona Que realmente Sea tu complemento Que te comprenda Y que te ame En realidad Como tú eres Como tú Esencia Que no te pongan Imitaciones Ni bloqueos Que te dejen Avanzar Como tú eres Con lo que tú Vas a hacer también Porque igual Muchos de ustedes Son profesionistas Y les gusta Hacer sus actividades Y muchas personas No les gusta Que sus esposas Trabajen Entonces Vamos a pedir Al universo Que te dé Esa persona especial Para ti Que se complemente Plenamente Y te apoye Y tú lo apoyes En todos los sentidos Y que haya amor Chicos y chicas Que es lo más importante Vamos a ver Cómo fluyen las energías Qué predicciones Vienen para ti Que debes tomar en cuenta En el amor Para este mes de Agosto 2019 Para todos los amigos De Virgo Sol, Luna, Ascendente Vuela una carta Muy bien Y cayó en el lado De las mujeres Así que la vamos a dejar Para ellas Te recuerdo Que esta es una lectura general Puede que todo lo que Esté diciendo Resuene contigo Si no déjalo pasar Que fluya al universo Ya vendrá una lectura Especial Para ti De todas formas Las lecturas personalizadas Aquí En la descripción del video Te dejo mis datos Para que las solicites Déjame tus comentarios Cómo fluye la relación Yo lo voy a leer Y te voy a responder Muy bien Vamos a ver Tenemos una carta Que ya las Dijeron ¿Saben qué? Son para las mujeres Vamos a ver ¿Qué más nos vienen a decir? Muy bien ¿Qué tenemos para los hombres? Los hombres tenemos Cuidado con las tentaciones Chicos y chicas Van a conocer mujeres Van a andar muy activos Y van a conocer personas Pero pueden tener alguna consecuencia En su relación personal Que tienen Porque esto puede ser una tentación Que te puede cobrar Factura Y tu relación que tienes Se puede venir abajo Aguas con las personas Que conozcan Esas chicas Que de repente Pueden conocer ahí En algún baile En alguna fiesta En alguna reunión En algún paseo O en el trabajo También inclusive Cuidado con ello Porque podemos dejarnos llevar Por la pasión La intensidad Y después esto No termina ahí Sino que hay algo más Y luego ya va a venir Un problema Una complicación En la relación Tienes la forma De salir adelante Tú No necesitas de tentaciones Tú tienes Un poder mágico Que puedes abrir Todas las corazones De todas las mujeres Que tú quieras tener Y unas relaciones plenas No tentaciones Enfócate en ello En esa vibración De conquistar El amor de tu vida El atraer a esa persona Que te complementa En realidad Y no solamente De un rato De una noche Vamos a enfocarnos A atraer a nuestra vida Una persona Que me ame Que me quiera Que sea una relación Equilibrada Justa Y que pueda avanzar De esta manera Voy a tener alegría Voy a tener Pues una forma De ver las cosas De tranquilidad Que es lo importante Serenidad En mi vida Y va a seguir fluyendo Y puedo tener La relación plena Que yo quiera Sin complicaciones De tentaciones Cuidado con las tentaciones Vamos a conectarnos A la vibración De que yo sé Que puedo abrir Las puertas Que yo quiera Tener el amor Que venga a mi vida Y voy a fluir De esta forma De alegría De felicidad De entusiasmo Ir hacia un futuro De esta forma Equilibrado Porque yo puedo lograr Todo lo que yo quiera Viene para ti El amor A tu vida Plenamente Y prosperidad También En ambos sentidos En cuestión de dinero Y en cuestión de amor Vas a tener un amor Abundante Es lo que viene para ti Para este mes De agosto Chicas y chicos De Virgo Estos son los hombres Y las chicas Vamos a ver Que fluye Bueno Para ustedes Chicas Tienen situaciones mentales Que han estado Dando vueltas Allí En tu cabecita Que eso les impide Ser tan felices Como quisieran No les permiten Avanzar En la felicidad Que ustedes Quieren tener Vamos a Eliminar Todas esas situaciones Todos estos bloqueos Mentales Que nos están Perjudicando Vamos a pedirle Al universo Y a los ángeles Del aire Que se lleven Esos bloqueos Mentales De todas las situaciones Que me han lastimado Afectado Afectado Y de esta manera Voy a dejar que la luz Y la chispa divina Lleguenme Vamos a ser permanentes En ello Al menos un tiempo Hay que trabajar esto Porque veo que los virgos Han estado bloqueados Mentalmente Han pasado situaciones Que les ha dolido Que les ha lastimado Las mujeres Y vamos a trabajar En ello Liberarnos mentalmente Para que fluya La energía Me voy a conectar Me voy a conectar Con la fuerza De los ángeles Del aire Que ya dijimos Pero también Con la fuerza De la energía De nuestra madre tierra La naturaleza Vamos a recibir Todas estas fuerzas Para conectarme Incluso ve A lugares de la naturaleza Conéctate esta energía Esta luz Que te va a ayudar Y te va a avanzar Pero Cuidado con las personas Que vas a contactar Este mes Ya sea Del amor Alguien que esté ahí Una relación Que vaya a darse O alguien que aparece En tu vida de repente Bueno, cuidado Tienes que ser muy astuto Porque a lo mejor Esa persona No es Lo que tú Estás esperando Que te puede dar Alegría Sí Pero cuidado Porque puede ser Una tentación Puede haber dudas Inseguridades Y miedos En algo ahí Como que no va a ser Tan clara esta persona Cuidado También en el área De trabajo Tienes que tener cuidado No te confíes Porque aquí hay algo Que te está marcando Una advertencia Que puede venir para ti Y eso te puede llegar A vivir momentos Que te bloqueen Momento de duda Momento de inseguridad Momento de incertidumbre Y de bloqueos Vamos a conectarnos Al universo Pedirle ayuda Y que se bloqueen Tus caminos Tener estas precauciones Porque aquí Te marca algo Que debes de tener Cuidado En tu vida Ya sea en relación Del amor Si estás conociendo Alguien O igual Alguna situación Que estés viviendo Que no es tan clara Trata de Encontrar una respuesta Y ver qué pasa En tu vida Qué está sucediendo Porque Aquí hay dudas Mentiras Engaños Bueno Checa todo bien Porque hay que tener Precauciones De relaciones Que conozca Hay que estar Precavidos Chicos también De 20 años Chicas Cuidado Las energías De las tentaciones Y aquí Por las energías También Que puede ver Alguien Que no es tan Sincera Con ustedes Vamos a tener En cuenta Todas las energías Para estar Prevenidos Esta es la lectura Que te hacemos Prevenirte De situaciones Y energías Que se pueden dar Ya vas a estar avisado Ya luego me cuentas Muy bien Vamos a continuar Con lo que sigue Ahora viene Para todos ustedes Mis queridos Amigos de Virgo Solo una ascendente Para este mes De agosto 2019 Las energías Y la guía Angelical Que viene Para ustedes Para que Aplican este consejo Y reciban Esta ayuda Divina Para que Salgan De esas situaciones Que ya hemos Estado comentando Que te pueden Afectar En este mes De agosto 2019 En relación Con el amor Para todos Los que son De Virgo Y tomen En cuenta Chicos Y chicas De Virgo Guía Angelical Para ustedes Si es importante Que sigamos Esos consejos Veamos Vale Para que Cambie tu vida Y se transforme Muy bien Vamos a ver Consejo Para los hombres Por parte De los divinos Ángeles Y consejo De los ángeles Para las mujeres Para las mujeres Ahora vamos A ver Las virtudes Para los hombres Esta quiere salir Ok Y vamos a ver Para las mujeres Una que quiera salir A ver Cuál es Ok Gracias Ya las tenemos Ahora vamos A ver De una vez Sacar las cartas De los ángeles Del amor También Que te vienen A indicar Una guía Una enseñanza Para ponerla en práctica Mis queridos Amigos de Virgo Guía angelical Del amor Para ellas Y ellos Para que fluya Lo mejor En mí Poniendo en práctica Estos consejos Y esta ayuda Divina Vamos a sacar Una y una Y bueno Cayeron Otra más Una para cada quien Si quiso venir Una carta más Es el primer video Que les toca Cuatro cartas Amigos de Virgo Es así De los ángeles Y se dan las energías De acuerdo a lo que Los divinos ángeles Quieran dar Aquí estamos Muy bien Tenemos Lo primero ¿Qué es lo que te vienen A decir los divinos ángeles Para los hombres? Te dice el ángel Que está aquí ¿Por qué es necesario Que tú te liberes De ciertas preocupaciones? Te dice el ángel Confía en mí Ven A mis brazos Y libérate Aflójate De todas las tensiones Preocupaciones Para darte este abrazo Este apoyo Y esta recarga energética Para que tú vivas más Con voluntad Y firmeza Es lo que traen Para ustedes Chicos de Virgo Voluntad Y firmeza Los ángeles Vamos a trabajar Esta energía Esta vibración Esta virtud De voluntad Y firmeza En nosotros Pedirle a los divinos ángeles Que nos den Esta recarga energética Y que nos activen Para liberarnos De todo lo que nos está perjudicando Y las preocupaciones En mi vida Voy a tener esta voluntad En todo Voluntad Para cambiar mi vida Voluntad Para transformar Aquello que no me gusta Voluntad Para continuar Con mi relación Voluntad Para mejorar Mi relación Del amor Con mi persona especial Es así Lo que voy a aplicar Están aquí los ángeles Para ayudarte En ese sentido Ahora Para las mujeres ¿Qué es lo que te dicen Los ángeles? Los ángeles Vienen a decirte Que entregues Un poder extraordinario Entregarte Este poder Para que esto ya Tú sabes Que lo tienes Dentro de ti Es un fuego Que está encendido Y está dentro de ti Esta fuerza La tienes que renovar Lo que te dice El ángel Para que se encienda Esta chispa De generosidad Y apertura Vamos a abrirnos A esta posibilidad Eliminar De nosotros Aquello que nos limita Aquello que nos bloquea Que nos impide avanzar Dejemos que se vaya La negatividad Las cosas de dudas E inseguridades Para que venga a nosotros Esa apertura Esa ayuda divina Y que este fuego Nos dé la renovación Nos dé el avance Y que se consuma Aquello que ya no nos hace Bien Que no es útil Para nosotros Y nos hace sentir Una carga Vamos a practicar La generosidad Que es bien importante Todo este mes De agosto Chicas De Virgo Practiquen la generosidad Y ábranse A escuchar A otras personas A otras posibilidades El abrirse Nuevamente Al amor El aceptar Que llegue el amor A su vida Para que esto pueda fluir De nuevo Hacia adelante Es muy importante Que lo hagas Porque en realidad Si yo me abro A otra posibilidad Ya vimos las dudas Y las inseguridades Que pudieran presentarse Pero De esta manera Están aquí los ángeles Tocándote el corazón De nuevo Y decirte Date la apertura De nuevo Al amor Siendo generosa Contigo mismo Y con los demás Si yo soy generosa La vida me va A dar más De lo que yo soy generosa Eso es importante Siempre practicar La gratitud Y la generosidad Hoy te invitan Hoy te invitan De nuevo A abrirte Esta posibilidad De encontrar De nuevo El amor De hacer Aquello que te gusta De renovarte En esta energía Para que puedas avanzar Y la generosidad De la vida La vas a tener En tu vida A medida que la des Vamos a fluir Con esas energías Los chicos Con voluntad Y firmeza Y las chicas Con generosidad Y apertura Para que fluya La vida De otra manera Como yo quiero Los ángeles Vienen a decirte aquí Que es importante Que tú convivas Los hombres Con tu persona especial Con tu pareja Que le muestres Que realmente Es importante Ella En el caso de los hombres Es tu lectura Esa persona especial Es importante para ti Ya sea que estés casado La relación que tengas Con detalles Que la cuides Que la mimes Que la Bueno Tengas así Que le dé La atención Que las mujeres Nos gusta El romanticismo Y todos Los detallitos Regalos Y todo Es parte Que ahora vas a tener Que practicar Para este mes De este Agosto Para que esto Se dé más en ti Y lo que hagas Esto va a ser Un trabajo energético Que se va a venir Reflejado En la felicidad Y en la alegría De ti mismo Vamos a tener La voluntad De hacer cambios Y manifestar El amor pleno Hacia mi persona especial Con detalles Que sepa que para mí Es parte de mi vida Voy a ser compasivo Y voy a ver Todo Lo que me He limitado Desde otro punto de vista Porque a veces Me puedo bloquear Y puedo siempre pensar En lo que yo quiero En lo que a mí me hace feliz En lo que a mí me gusta Para mí Pero ahí los ángeles Te dicen que no Que vamos a Escuchar a otras personas O a tu persona especial A tu pareja Para que se pueda dar La relación De otra forma Y que puedas ser feliz Siempre las acciones Van a hablar Por ti Vamos a expresar El amor En todo En lo que yo haga De esta manera Las personas Van a saber Lo que Significan Para ti Ellas Es decir Me voy a dar cuenta Como si yo fuera Tu pareja Que tú me amas Que tú me quieres Que yo te importo Y me lo estás Demostrando con hechos Con acciones Que tú demuestras Esa compasión Conmigo Y eres un apoyo Para mí Entonces el amor Va a fluir De esa manera Vamos a abrirnos A todo ello Porque Si tú lo haces Te vas a dar cuenta Que cada vez Se va a ir Reflejando más El amor En todo tu entorno De esta manera Puedo ser feliz Puedo convivir A donde quiera que vaya Va a estar esta energía Esta luz Y me va a dar felicidad Plenitud De poder al fin Tener una familia Que tanto quiero Sólida Basada en el amor Y tener mis hijos Que me va a dar Mucha alegría Y mucha felicidad La verdad que me encantan Tus cartas Mis queridos amigos De Virgo Pongan en Ya pongan en práctica Tus consejos Que están aquí Los Ángeles Para decirte También vienen Para las chicas De parte de Los Ángeles del Amor Te dicen Que debes de estar Dispuesta A dar ese amor Como dijimos aquí A apertura A expresarlo Te lo vuelven a decir Los Ángeles Da ese amor Expresa Ese amor Hacia los demás Hacia esa persona Especial que quieres Otra vez que esté contigo No importa los errores O las cosas Que pudo haber hecho Expresa amor Para que la vida Te dé amor Vamos a abrirnos A estas posibilidades Contemplar el amor En mi vida Dejar que fluya Dejar que venga Y que avance De esta manera Esta persona Va a estar conectada Hacia ti Va a estar observando Y va a estar conectada Energéticamente Y es una conexión Tan fuerte Tan hermosa Que va a estar llena Contemplada De amor Porque algunos de ustedes Tienen una relación Del pasado Las chicas Es una relación Esa persona especial Que tú dices Bueno pero es que No entiendo Que pasa con esa persona Es una relación De almas gemelas Una conexión tan fuerte Que se ha venido A manifestar En esta vida Para estar juntos Es una relación Que se aman De verdad Con el corazón Y que ha estado ahí Permanentemente Esperando que den El paso decisivo Uno y el otro Para que se abran En el amor Y ahora si Puedan tener Esa felicidad Esa alegría Esa familia Esa base de familia Que ustedes quieren Va a estar dando Esta abundancia Esta plenitud Y lo más importante Es Si tú quieres Tener el amor Voy a dar amor Voy a ser amor Y voy a manifestar El amor En todo Mis Acciones Aquí te lo dice Ser amor Manifestar amor De esta forma Me voy a abrir Y me voy a expandir Para que llegue El amor A plenitud A mi vida Muy bien La verdad Que está maravilloso Todos los consejos Que te están dando Estamos viendo Las situaciones Que están afectando A los viejos Y que tienen que hacer Que guía Está aquí Para que Tomen en cuenta Y lo pongan En práctica Y de esta manera Ya después Me comentas Cómo está fluyendo El amor Ahora Con estos cambios Que se están dando Mis queridos amigos De Virgo Para que lo pongas así En práctica En realidad No que digas Ay qué bonito Si está bien No Háganlo en verdad Y luego ya después Me dan Sus testimonios De cómo fluye El amor Igual Cómo está tu relación Me puedes contar Y yo te voy a leer Y te voy a responder Acuérdate que es una lectura general Una lectura personalizada Aquí los datos De la descripción del video Puedes encontrarlos Para que entes en contacto conmigo Muy bien Los ángeles del amor ¿Qué traen para los hombres? Bueno Muchos Va a haber matrimonio Así es Tenemos matrimonio Aquí lo tenemos Chicos Va a haber boda Van a encontrar A esa persona especial Este mes Igual Ya les había comentado Que puede haber Esto Entonces va a ser Una unión bonita Perfecta Alegre Y bueno Eso es lo que tenemos Boda para alguno de ustedes Vivan La verdad que si se quieren casar Vivan Chequen bien Y si quieren ya tener Esa familia Esa felicidad Esa pareja Ya estable Que ya checaron Y ya trabajaron Ustedes el amor Entonces ahora sí Establezcan su matrimonio Y sean felices Eso es lo importante Que se dé El encuentro Con esa persona especial Que los dos Se complementen bien Sean perseverantes En la relación Y estén llenos de amor Para las chicas ¿Qué tenemos? Los ángeles te dicen Que es importante Que va a haber Atracción para ti Que de esta manera Si tú Atraes a tu vida El amor Bueno Va a ser un amor Romántico Si tú vives Esto en este momento Olvídate del pasado Olvídate de bloqueos Olvídate de limitaciones Vamos a abrirnos Al amor A atraer esto Para mí Lo que yo quiero En mi vida Las casadas Vuelvan a renovar El amor Trabajen La atracción Para que la relación Vuelva a resurgir Vuelva a ser tan intensa Haga avances Haga mejoras Y vamos a vivir El presente Con plenitud Dejarnos de las situaciones Que nos han afectado Que nos han provocado dolor Bueno Es cuestión que lo hables Que lo aclares Con tu persona especial Y que se den una nueva oportunidad Como cuando eran novios Con esa intensidad de amor Para que vuelva A resurgir La chispa divina De la energía del amor Y vivan esos momentos felices Esto es lo que traen Chicos también Menores de 20 años Y chicas Bueno También va a haber atracción En ustedes Atrayendo a una persona especial Que esté llena de amor Y ustedes también lleno de amor Para que sean felices Todo con medida Para que puedan avanzar Y se preparen Con sus carreras profesionales Sus estudios Viviendo bien Tranquilo Y despacio Siempre en balance Para que No haya Un bloqueo en su vida Y puedan seguir avanzando Y estudiando Y preparándose Para que Ya el día de mañana Tengan un trabajo Una profesión Y puedan darle Todo a tu persona especial Muy bien Estos son los consejos Que traen para ustedes Por parte de los divinos ángeles Mis queridos amigos De Virgo Que los pongas en práctica Para este mes de agosto Si te gusta este video Y te sirven los consejos Regálame un me gusta A este video Dale click Manita arriba También Que lo compartas En las redes sociales Para que más personas Les ayudes Y se beneficien De estos consejos De los ángeles Y contenido de su vida Y salgan de esas situaciones Que los tienen Limitados O bloqueados Suscríbete al canal De Centro de Tenera Espiritual Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De todos los videos Que estamos realizando Con cariño para ti Síguenos en Facebook Búscanos en Centro de Tenera Espiritual También Déjame tus comentarios Aquí en el video Para entrar Este Yo ya lo debo Los respondo y todo Y entra en contacto Con nosotros Para lecturas personalizadas Y otras lecturas Que están aquí En base a los videos Que tenemos del amor Aquí en el canal Voy a ver otros videos Que te van a ayudar Y te van a dar consejo Los datos Están aquí En la descripción del video Me da gusto Verte compartido este video Nos vemos en otro video A ver como fluyen Las energías Que consejo vienen para ti Para que mejores Este video De las energías De ellos y ellas Para que se ayuden Y mejoren En todos los sentidos Yo soy Estibia Te mando un fuerte abrazo Bendiciones infinitas Para todos Hasta pronto